Y que pasa panitas, el día de hoy les mostraré cuáles son las mejores armas en todo Warzone, así que pilas pues en mi... Bueno parceros, ustedes lo necesitan, yo lo necesito y todos lo necesitamos Necesitamos saber, pero ya mismo, right now, cuáles son las mejores armas Así que pilas pues muchachos y pónganse en la juega Porque aquí les voy a decir armas que aplican tanto para Rebirth Island, para Warzone como tal Para saqueo, para todo, así que atentos Sin más dilación, comencemos Bueno chicos, también valga la aclaración que estas armas las voy a mencionar en general Todas las 5 armas que les voy a mencionar son extremadamente buenas Aquí yo no voy a decir las armas con un top o de mayor a menor, de descendente a ascendente No señor, aquí todo es bueno, aquí manejamos lo que viene siendo es la calidad Bueno chicos, la primera arma que les voy a mencionar es la MP40 Que es un fusil tan bacano, este sub fusil parece hecho por los mismísimos dieces Que verraquera Si chicos, este sub fusil de verdad que es demasiado versátil Te puede servir demasiado para cortas distancias, que obviamente es subjetivo Y también para medianas distancias Claro está que esto depende demasiado de la clase que le vayamos a colocar Pero créanme que cualquiera clase que le coloquen a esta MP40 Está sencillamente de locos Suscríbete a la dinastía de Iturbi, la mejor dinastía de todo el mundo ¡Es Daval! Dios mío, Dios mío, Dios mío La carabina Cooper, sí señor Que cosa tan tremenda Esta carabina destroza con todo el mundo De verdad chicos, se las recomiendo demasiado Esta carabina Cooper para mí Es de las mejores armas que tiene Warzone actualmente La utilizo es demasiado Así que pruébenla, no se van a arrepentir ¡Uy marica, muy peligrosa esta monta marica! Sí, sí, sí La Bren, la Bren chicos Escuchada, rumoreada y hablada por todo el mundo actualmente La Bren es una arma que hoy en día es demasiado popular Si quieren que les sea sincero, la verdad yo no la he probado No la he probado porque me siento demasiado cómodo con mi MP40 y mi carabina Cooper Perdón por el sonido de fondo, pero bueno Como les venía diciendo, me siento demasiado contento con la carabina Cooper Pero la Bren, según estoy escuchando y según me dicen mis amigos La Bren está destrozando, le hablo, claro Bueno chicos, también les quería mencionar que estoy subiendo videos en TikTok Estoy creando contenidos para esta maravillosa página Así que vayan a seguirme, me encuentran como Diturbi Estoy subiendo contenido espectacular ¡Añáñá! Y la MG42 chicos, esa no se queda atrás La MG42, ¡destroza! ¡Qué derraquera, qué derriendera, qué bacanería! A pesar de que esta MG42 parece demasiado robusta Créanme que no lo es tanto Sirve demasiado para medianas distancias y largas distancias Pero si de pronto usted se ve demasiado apurado Y le cayó todo el mundo, todo el peso de la ley encima Y están en cortas distancias Tranquilo compañero, parcero mío Tranquilo que la MG42 te va a responder demasiado bien Y bueno chicos, para terminar con la cereza del pastel En este video les debo de mencionar que una arma que también está reventando demasiado en Warzone Si señor, es la Welgun La Welgun está dando duro, duro, duro Socios, y si quieren que les traiga al canal la mejor clase de alguna de estas armas que les mencioné Nada más me lo tienen que dejar por aquí en la cajita de los comentarios Yo voy a estar demasiado atento Y bueno parceros, sin más que agregar, espero que les haya gustado mucho el video Si es así, déjame tu pedazote de like Suscríbete y comparte para más Recuerda tener pensamientos positivos Adiós Ay que me quedo sin respiración